¡Muy pero muy buenas noches! Bienvenidos a Palabra de Leuco. Se viven días calientes de polémicas de todo tipo, de lo político, de lo musical, el tema de lo que tiene que ver con algunos que apuestan al autoritarismo, que anuncian muertes y sangres por las calles, el tema de la inflación. ¿Qué pasa que el gobierno no puede bajar la inflación? Enseguidita vamos a tratar todos estos temas. Está Adriana Amado, muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Ella nos va a hablar de esta grieta del rock, de esta grieta del pop, de esto que ha pasado en esa Venezuela de un lado y del otro del puente, entre, por ejemplo, la Bersuit y Diego Torres. Vamos a conversar de eso. Por supuesto, Martín Tetás dice que va a responder la pregunta, para mí es la pregunta más importante que tiene hoy la historia política argentina. ¿Qué pasa que no pueden bajar la inflación? ¿Por qué no baja la inflación? Y vamos a hablar de la sangre derramada, de la historia de crímenes y asesinatos del peronismo con el licenciado Federico Andajasi. Déjeme que le diga que, yo no sé si usted se acuerda de esta definición, Adrián Suárez siempre dijo que ella podría haber sido una buena actriz. La señora presidenta, si no, ahora porque dentro de cuatro años, o en el momento que se vaya, si no va a la reelección, es una mujer polkiana, porque es bonita, muy histriónica. Una novela, sí, porque es bonita y tiene... Perdón, ¿una novela con ella de actriz o con alguien... Es recontra actriz, es histriónica, recontra. Es recontra actriz y polkiana, dice Adrián Suárez. Podría trabajar en polka, es bonita y es... Tiene muchas condiciones de actriz. Es que todos hemos podido comprobar la capacidad de Cristina para protagonizar una ficción donde ella finge ser la víctima de una persecución ideológica a la que solo se atreven los gobiernos totalitarios. Así protestó ayer a través de las redes sociales. Cristina, en realidad, encarna su propio relato mentiroso y fue la que introdujo las metáforas de la pantalla grande y de la entrega de los Oscars. Dijo, por escrito, por supuesto, de hablar ni hablemos, ¿no? Dijo, por escrito, que las investigaciones judiciales que están repletas, digo yo, de testimonios, de más de 30 arrepentidos y pruebas documentales son, según Cristina, una función de cine continuado. En realidad pretendió ejercer la ironía o la chicana barata, pero no dio una sola explicación coherente sobre la película de terror en la que ella es la estrella como la jefa de una asociación ilícita destinada a cobrar coimas y a saquear al Estado. Según las palabras escritas en los expedientes, no estoy inventando nada, todo esto que le he dicho está en los expedientes y así dicen los fiscales y los jueces. Vamos a decirlo ahora con todas las letras para que no queden dudas. En esta causa, Cristina Fernández de Kirchner está procesada con prisión preventiva y embargada por la friolera de 1.700 millones de pesos y esta decisión del juez Claudio Bonadeo ya fue confirmada por la Cámara Federal Portenia. Pero eso no es todo. A partir del próximo 21 de mayo, Cristina se va a sentar más en el banquillo de los acusados que en su banca de senadora por la minoría de la provincia de Buenos Aires. Ese día comienza el primero, escuche bien, el primero de los cuatro juicios orales y públicos donde va a tener que explicar lo inexplicable antes de las elecciones. A estas realidades contundentes, ella llama peyorativamente la causa de las fotocopias y carga sus textos con generalidades y evade responder lo que se le pregunta. No responde, Cristina, porque no tiene respuestas. Dice que las causas están armadas y que son delitos imaginarios. Es insólita, ¿no? Es inédita la capacidad de engañarse a sí misma que tiene la expresidenta. Las ocho declaraciones indagatorias de ayer fueron un récord histórico en tribunales y mucho más tratándose de alguien que junto a su esposo tuvieron casi la suma del poder público durante más de 12 años. Ahí la estamos viendo a Cristina, allí en tribunales, entrando a Comodoro Pi y enseguida nos vamos a ver esa catarata de tuit que emitió y que voy a tratar de analizar. A esta altura, la causa debería llamarse la causa de los arrepentidos de la corrupción de los cuadernos de las COIMAS-K, no la causa de la fotocopia. Si los testimonios de los arrepentidos son demoledores, las revelaciones de muchos funcionarios que estuvieron años al lado de Néstor y Cristina son demoledoras y ratifican absolutamente las denuncias que muchos periodistas valientes hicieron en su momento. Víctor Manzanares, nada menos que el contador de la familia Kirchner, estamos hablando del encargado de dibujar las declaraciones patrimoniales y los balances, aportó información muy valiosa, habló de los escondites y de la forma de lavar toda la plata sucia que fueron verdaderas fortunas colosales. En primer lugar, ¿a dónde iban a parar los billetes físicos de las estafas? ¿Sabe dónde? Era la casa de María Ostoic, la madre de Néstor. Es increíble, ¿no? Así como no tuvieron culpa, no sintieron culpa en ensuciar a sus hijos, a Máximo y a Florencia, tampoco les tembló la mano para involucrar a su madre y a otros familiares como sus sobrinas y como sus primos. Daniel Muñoz le contó que había visto a Manzanares, escuche usted, 5 mil millones de dólares ocupando una pileta de natación entera, 5 mil millones de dólares. O sea que era cierto que la levantaban en pala, que necesitaban valijas y hasta retroexcavadoras y camionetas para transportar los billetes. Manzanares confirmó la denuncia de Carolina Pochetti. Le dieron 8 millones de dólares al juez Luis Rodríguez para que no los metiera presos. Pero escuche bien esto, por favor. Porque se robaban entre ellos. Se robaban entre ellos. Daniel Muñoz le dio a su abogado, Miguel Pló, 10 millones de dólares para pagarle al juez Luis Rodríguez para que no los metiera presos. Pero al juez Rodríguez, llegó Miguel Pló, el abogado, el que llevaba la plata y le dijo, te conseguí 8 millones nomás. ¿Te va? Sí, claro que me va. Que vengan los 8 millones de dólares. Y el abogado se guardó dos en el bolso. Le pirateó 2 millones de dólares a su defendido. ¿Sabe qué pasa? Todos mordían y se llevaban una parte. Aquí tiene que explicar, por supuesto, el abogado dónde está el resto del dinero porque, insisto, en su lecho de muerte Muñoz confirmó que había puesto 10 palos verdes. Con ese solo dato, uno puede imaginar la magnitud de lo robado al pueblo de la patria. Si la coima fue de 10 millones de dólares, los negocios sucios superan toda imaginación. Mire, Manzanares declaró, esto es muy terrible, y la define a Cristina en toda su dimensión. Que ella no fue muy solidaria, no fue muy humana cuando se enteró del fallecimiento de Daniel Muñoz. Mejor que se murió, dijo. Uno menos. Eso dijo Cristina. Hay que seguir investigando, además, el tema de los peritos y de los jueces. No solo lo de Luis Rodríguez. Norberto Yarvide, que todavía increíblemente camina libre por las calles de la Argentina, como usted y como yo, y como las personas de bien y las personas decentes, lloró y dijo que lo habían apretado del cogote para que cerrara la causa de enriquecimiento ilícito de los Kirchner. Y que él mismo recomendó un perito para alterar las pruebas. ¿Se acuerda de lo que dijo Yarvide? En el tema yo expliqué a las personas que me apretaban el cogote para que sacara la causa de los Kirchner. Bueno, le podrán haber apretado el cogote a Boyarvide, pero él fue el que recomendó quién era el perito que iba a ser la truchada, como decimos en Córdoba, la manganeta, el que iba a ser la truchada para que finalmente fueran liberados rápidamente de las acusaciones. Pero ahora se ha sumado la vicedecana de los peritos, María del Carmen Penedo, también cayó en la volteada y fue mencionada como cómplice de maniobras similares. O sea, escuchen, en lugar de aportar su técnica, sus conocimientos técnicos para hacer justicia, hacían trampa para ayudar a encubrir los delitos y consagrar la impunidad y la injusticia. Ahora, interpretando un libreto berreta, la ex jefa de Estado dijo que jamás había cobrado una coima ni había utilizado los bienes de Estado en provecho propio. Le digo, es tragicómico. Dijo Cristina, jamás cobré una coima y con mi marido nunca utilizamos los bienes del Estado en beneficio y en provecho propio. La verdad que no se le cayó la cara de vergüenza porque hasta la vergüenza perdió. Es una familia que se hizo millonaria desde el poder municipal provincial y nacional como casi todos sus funcionarios y lograron sí, eso sí, lograron terminar con la pobreza, con la pobreza de su entorno y de su familia, con la pobreza de los cómplices. Mire, tal vez Cristina sienta su conciencia tranquila y sienta que tiene el alma libre de pecados porque cada vez que va a tribunales tiene el acompañamiento de dos guardaespaldas de la fe, Eduardo Valdés y Juan Grabois. Uno fue embajador en el Vaticano por pedido del propio Francisco y estuvo con Cristina en Comodoro Pi ayer, y el otro está en el Vaticano, es el mejor amigo de Jorge Bergoglio y supo ser consultor del Consejo Pontificio de Justicia y Paz de la Santa Sede. Grabois no pudo estar de cuerpo presente y envió su plegaria a través de las redes sociales. Otra vez, ahí lo podemos ver al tuit, otra vez Cristina enfrenta una jauría de hienas judiciales en sus madrigueras. Desde donde estoy, dice Grabois, yo agrego el Vaticano, mi apoyo para una gran mujer y mi repudio para los dos torcitos de la ley. Es increíble. Y estamos hablando de que los tres, los tres son abogados, Valdés, Grabois y Cristina y todos apoyan a Maduro y al Papa Francisco. En este punto, la realidad parece convertirse en un operativo de pinzas que tiene a Cristina atrapada sin salida. Uno de los brazos que la aprisiona a Cristina es la posibilidad muy concreta de ir presa junto a sus actuales compañeros detenidos en Marcos Paz y en Ezeiza. Por supuesto, siempre y cuando ella no gane las elecciones de octubre. Porque si Cristina vuelve al poder no va a ir presa. Va a llegar al poder con una forma vengativa, recargada para concretar su objetivo de ir por todo. Y el otro brazo de la pinza que la tiene arrinconada es la confirmación para toda la sociedad que Cristina es Maduro. Ya se lo dije en otra oportunidad. Que Cristina es a la Argentina lo que Maduro es a Venezuela. Ella no dijo una palabra sobre Maduro por supuesto por hipocresía y por prudencia oportunista. Pero tiene conciencia ella, Cristina de que la inmensa mayoría del pueblo argentino no quiere saber nada con la narcodictadura de Maduro. Es una tierra arrasada por las botas y los fusiles que tienen sojuzgado y privado de su libertad a un pueblo que no tiene ni medicinas. Se han cansado de compartir actos Cristina con Hugo Chávez Hugo Chávez con Néstor Kirchner Cristina con Maduro de emocionarse de abrazarse de elogiarse mutuamente de hablar de la gran patria latinoamericana y de hacer negocios sucios de todos los colores entre ambos representantes y entre ambos gobiernos. Negocios sucios de todos los colores. La denuncia de Huberti solamente de que Néstor y Hugo Chávez repartieron 25 millones de dólares cada uno es simplemente me releva de todo otro tipo de comentario y como si esto fuera poco según el ex jefe de Estado español Felipe González la hambruna y la crisis humanitaria provocó que los venezolanos hayan perdido escuche bien 11 kilos de peso promedio cada uno si a esto le sumamos la violación de los derechos humanos la tortura la cárcel y los asesinatos de opositores aparece un infierno fascista de izquierda solamente respaldado por los regímenes más autoritarios y jurásicos como Cuba Rusia China e Irán pese a esa realidad tan evidente tanto Carta Abierta como el bloque de diputados K que conduce Agustín Rossi como la Cámpora o Luis de Elía salieron a poner la cara por este usurpador del poder que solo se mantiene con las bayonetas y los tanques y los servicios de inteligencia cubanos el intendente ultracristinista en realidad más que kirchnerista cristinista Jorge Ferraresi va a inaugurar dentro de pocos días una plaza la plaza República Bolivariana de Venezuela ahí estamos viendo los afiches lo anuncia en un afiche con las imágenes de Bolívar y Hugo Chávez y la consigna es en Avellaneda defendemos la democracia venezolana sin palabras ¿no? ahora por lo menos se debe agradecer el sincericidio los vecinos ya saben cuál es el nivel de autoritarismo que fomenta Ferraresi en Avellaneda poco antes de volver a la cárcel muy poquito Delía fue especialmente explícito tal como es su costumbre en su momento le había recomendado Maduro ¿se acuerda? que fusilara a los opositores y ahora dijo que se pierdan la ayuda humanitaria bueno en donde usted ya sabe lo escuchabas el pelotudo de Trump y hace 10 días iba a haber bombardeo el 23 cada vez más se levantan se alzan voces en el mundo como la de Roger Waters ayer diciendo basta de mentir con Venezuela en Venezuela lo que hay es un bloqueo brutal económico y financiero que arrincona contra el hambre un montón de gente y contra la crisis y ellos hablan de ayuda humanitaria métanse la ayuda humanitaria en el culo hijo de puta bueno no sé si le quedó claro porque suele apelar a los eufemismos a las gambetas al lenguaje lo dijo con todas las letras y Maduro le hizo caso encima se nota que sintonizan la misma frecuencia ideológica de los tiranos Maduro no fusiló explícitamente como le decía Delía pero sus fuerzas armadas y sus grupos paramilitares encapuchados se han cansado de asesinar gente y este fin de semana lograron el colmo de la locura incendiaron dos camiones repletos de comida y remedios que tanto necesita el pueblo venezolano hay que tener mucho odio y cero de racionalidad para asesinar y para prender fuego a elementos tan necesarios mire la bronca del pueblo venezolano la expresó ¿sabe quién? Miguel Bosé Miguel Bosé no tuvo filtro en las redes sociales ahí estamos viendo ese ese tweet de Miguel Bosé se lo leo porque es terrible Maduro pedazo de mal nacido sabíamos que eras incompetente ignorante farsante dictador marioneta corrupto narco cobarde criminal pero ahora ya sabemos que eres el asesino criminal del pueblo venezolano que Dios te maldiga maldiga y te fulmine y te fulmine pronto y además además Miguel Bosé colgó de ese twitter estas imágenes que son realmente estremecedoras la policía nacional bolivariana haya detonado algunas bombas lacrimógenas hacia las gandolas y estas mismas se estén incendiando la ayuda humanitaria se está consumiendo en llamas le voy a hacer una confesión de tipo personal tal vez no haya una no se puede hacer una comparación directa pero cuando vi esas imágenes me acordé de un chacal asesino terrorista de estado como Luciano Benjamín Menéndez que en los patios del tercer cuerpo de ejército en Córdoba quemaban libros quemaban libros y después quemaban personas aquellos que queman alimentos y queman remedios ojo que también queman personas y esa grieta feroz que instalaron los Kirchner en la Argentina desde el poder ahora se potencia y se multiplica con el caso Venezuela los recitales que hubo en la frontera mostraron las dos caras de los que luchan por la libertad por un lado y los que apoyan la dictadura por el otro más de 250 mil personas exigieron democracia acompañadas por el Puma Rodríguez y varios de los artistas populares más convocantes de América Latina Maluma por supuesto Maná Juanes Ricky Martin no pudo ir pero emitió un video tratando de empujar a la gente a que vaya y solicitando ayuda a Ricky Martin por supuesto Ricardo Montaner Alejandro Sanz Carlos Vives Juan Luis Guerra y la valentía de nuestro compatriota Diego Torres porque puso el pecho pese a muchos que se dicen defensores de la libertad y los derechos humanos en la Argentina hicieron un silencio cómplice o miraron para otro lado o directamente apoyaron a una dictadura porque creen que es de izquierda sin comprender que las dictaduras son dictaduras y atentan contra la vida democrática y no importa cual sea la camiseta ideológica que se pongan muchos artistas que adoran a Cristina al igual que Diego Maradona son fanáticos de Maduro y de Chávez y tienen semejante estómago para tragarse esos sapos Diego Torres cantó color esperanza y la transformó en un himno maravilloso pero al que escribió la letra a Coti Sorokin no le gustó para nada salió por las redes a manifestar su enojo porque usaron su canción en un hecho político y a él no le gusta que se utilicen los hechos políticos un poco confusa porque decía por un lado que no estaba con Maduro que no le gusta a ninguno de los bandos que no estaba con Maduro pero tampoco con Trump no fue muy claro lo que dijo Sorokin sí quedó claro que no le gustó que Diego Torres usara esa canción es interesante para debatir varias cosas allí porque si bien escribió la letra Coti Sorokin esa canción de quién es de quién es Diego Torres no hizo nada para instalarla en el mundo como un verdadero himno lo dejo simplemente como una pregunta del otro lado de la frontera del otro lado del puente y del otro lado de la grieta ante 2500 personas 250 del otro lado aparecieron sobre el escenario artistas muy poco conocidos y lamentablemente los argentinos de la Bersuite que dejaron claro en qué país quieren vivir y cuáles son sus valores Dani Suárez su primer vocalista gritó Trump tómatela y volvió a tomar el micrófono para decir fuera Macri de mi país vale la pena verlo Buenas noches hermosa y libre Venezuela esto es Bersuit Bergarabat desde Argentina unos cuantos kilómetros y que nos escuchen desde allá del sur del sur esto es Venezuela libre Trump tómatelas como decimos en nuestro país nadie te quiere aquí y un guaynito y fuera Macri de mi país tengo la impresión sabrán ustedes comprender que sea tan directo pero tengo la impresión de que no es tiempo para tibios cada uno elige de qué lado estar Nicolás Maduro acusó a Rubén Blades de promover el odio hacia Venezuela y de traicionar sus convicciones fue en el 2017 pero ahora recicló y resucitó aquel debate Maduro y el doctor Rubén Blades ex candidato presidente de Panamá esto decía Maduro yo soy Pablo Pueblo Rubén Blades oíste y tú yo no sé si eres Pablo Rico ahora y te olvidaste de tus raíces por ahí anda rondándome el tiburón imperialista y tú ahora como que vienes a alentarlo para que se trague a Venezuela Rubén Blades lo lamento que niegues tus raíces con las cuales nos educamos los jóvenes de los 70 y los 80 que hoy hacemos revolución en América Latina y nos hemos traicionado nuestras propias raíces y nuestra propia convicción por supuesto que la corte lo aplaudía Nicolás Maduro el que está ahí no aplaude ya sabe lo que le pasa ahí se va a aplaudir cuando habla Maduro pero digo el doctor Rubén Blades insisto que fue candidato a presidente de Panamá es un hombre de izquierda es un artista de la izquierda democrática no es un proimperialista ni un hombre de la oligarquía siempre fue y siempre apoyó las causas de la izquierda democrática y hoy en estas últimas horas le contestó con una dureza tremenda Blades a Maduro diciéndole que el imperialismo a veces es un tiburón que se come a sus semejantes como Maduro se come a sus semejantes en Venezuela y además lo acusó de apropiarse del título de su canción Pablo Pueblo que es una canción maravillosa como gran parte de Rubén Blades y este personaje desde tema tan popular dijo Blades le dice a Maduro Pablo Pueblo jamás reprimiría a su gente y además aseguró que Maduro le ha hecho mucho daño al concepto de izquierda en América en América Latina un poquito de Pablo Pueblo para darle un poquito de alegría también a la editorial Pablo Pueblo llega hasta el saguano oscuro vuelve a ver las paredes con las viejas papeletas que prometían futuros en líneas politiqueras bueno Diego Torres por un lado y todas las naciones y ciudadanos republicanos y democráticos del mundo y la Bersuit del otro con lo más autoritario y represor del planeta cada uno elige la película que quiere ver tanto en Venezuela como en Argentina en mi caso no tengo dudas siempre voy a estar lejos de Maduro y lejos de Cristina ¿sabe qué pasa? amo la libertad y la justicia y aborrezco las películas de terror le doy mi palabra bueno les comentaba que Adriana Amado va a enfocar el tema que estuve conversando que estuve charlando en la última parte de esta columna y que tiene que ver con todo esto que pasa alrededor de la música de la grieta y de esas dos venezuelas que se fueron separadas por ese puente y por esa grieta ¿no? y el cambio de régimen porque si bien lamentablemente no se logró lo esperado en cuanto a la ayuda humanitaria creo que no debemos dejar pasar el impacto que tuvo este evento cultural y que de alguna manera sí marcó un cambio de régimen que es del rock pasamos al pop del rock al pop del rock al pop ¿por qué te digo esto? justamente este fin de semana ganó el Oscar el que representa a Freddie Mercury que una de las escenas más famosas de la película y obviamente una de las escenas más famosas de Queen es Freddie Mercury cantando en el recital del estadio Wembley del 85 fíjate en ese año se hicieron estos tres grandes recitales uno era el USA for Africa y el otro era el de Live Aid que tenían que ver con esta idea de causas humanitarias apoyadas desde el rock ninguno de los artistas digo y además era un recital fíjate además culturalmente todos artistas del norte claro hoy tenemos otro organizado por Richard Branson que es sí un señor del norte eso hay que decirlo pero los artistas que estaban en ese recital 32 32 artistas representaban un paradigma cultural totalmente diferente y esto no es menor a la hora de pensar la política porque cambiaron los referentes y fíjate que esos jóvenes dice Maduro los jóvenes de los 70 de los 80 ya no son los jóvenes los jóvenes tienen otros paradigmas otros referentes y fíjate vos que también que linda paradoja en esa época los jóvenes de los 70 luchaban contra el imperialismo cultural y hablaban de norte y sur bueno estamos viviendo tiempos en que la música ha cambiado la circulación la mayor parte de los artistas no solamente son del pop sino que por ejemplo uno de los artistas que estaba ahí que es Luis Fonsi es el video más visto de la historia de la humanidad seguro o sea 6 mil millones de vistas 6 mil millones de vistas el que le sigue tiene 4 mil millones de vistas estuve comiendo al lado de Fonsi y no lo conocí yo mirá y estaba ahí un ídolo popular y además lo interesante es que el interés que generó este concierto que también por eso fue una interesante jugada fue global en el momento en que nadie googleaba Versuil Bergarabat el mundo estaba así googleando Maluma o estaba googleando Chino y Nacho que son dos artistas venezolanos que lograron darse un abrazo simbólico porque estaban separados también peleados por esta grieta y ese abrazo tuvo como un impacto fue una de las cosas más buscadas relacionadas con el concierto el handoff no le interesó a nadie no lo digo yo sino lo dicen las búsquedas mundiales de google y paradójicamente los que se suponían eran latinoamericanistas estaban atrás de lo que decía Roger Waters que se suponía que era el imperialismo si yo sigo con la lógica de los 70 era el imperialismo y de los nacionalismos ni te cuento ¿no es cierto? Exactamente entonces me parece que esto también nos está planteando otra forma de hacer política los artistas que solimos apoyar por ahí no eran tan referenciales como creíamos que eran quizás el rock que si en su momento fue la música revolucionaria ya está cediendo su cetro la gente en Twitter ya se enojó conmigo yo lo sé ustedes saben me conocen yo soy millenial me hice millenial empecé a seguir a Lele Pons a Maluma ni hablar ni hablar se viene eso gente digo ahí hay una hay una emoción una movida una inquietud que por ahí en esta lógica de reproducir porque de hecho todos los medios cayeron en la misma que la política tradicional hablando de Roger Waters ¿quién es Roger Waters hoy en esta lógica en este mundo en donde la mitad de los chicos tienen menos de 30 años no me alcanzo de decirlo y están mucho más entusiasmados con Lele Pons que con con Roger Waters y también si vos bajabas Adriana por ejemplo las reproducciones en Spotify de los 32 artistas esos que estaban ahí lo comparabas contra el contraacto digamos o el contrarecital que hubo creo que el resultado debe de haber sido astronómicamente demostrado exactamente y además te digo algo más Miguel Bosé es un artista que digamos ya está en su declive pero logró algo que no logró ningún político él con su enojo con Bachelet que es la alta comisionada de las Naciones Unidas en el medio de recital tuvo unas palabras muy duras con relación a la falta de acción de Bachelet bueno el 24 de febrero el alto comisionado de las Naciones Unidas hizo un comunicado que no lo había hecho antes mira vos que presión como sirven ese tipo de cosas o sea fíjate vos que más allá de que no es que fue porque lo hizo digo hubo conciencia de que estaba el mundo mirando eso el recital además se plantea como un evento de recaudación de fondos que va a ser por 60 días es decir que todavía no ha terminado 100 millones de dólares quieren juntarnos tienen esa expectativa pero de alguna manera y esta es la otra cuestión interesante para pensar digamos que implicancia tiene esto en la campaña política ¿cómo podés llevar a la opinión pública global un tema dramático de manera simpática emotiva digerible digerible que sea una cosa natural no forzado ni bajando línea ni con las grandes exactamente ni desgarrándonos las vestiduras porque lo interesante a pesar de que fue la antesala de una jornada muy triste y muy dramática todo era alegría todo era incluso en la gente la reacción de la gente bueno cuando cantaban mi niña bonita que fue como así el momento de hecho haciendo corazoncitos digo era gente que estaba sufriendo pero que de alguna manera encontró ahí también una forma de comunicar su drama de una manera que el mundo fuera capaz de escuchar ahora quiero escuchar también a a Federico quiero plantear dos cosas no lo quiero sorprender al director y por lo tanto le voy a dar tiempo para que busque lo del Puma Rodríguez y a Diego Torres cantando la canción de La Esperanza que no la pusimos pero también se puede meter en el debate si tienen ganas lo que pasó con Miguel Mateos de Saz que él estaba en un en un festival de esos que se hacen en el interior en Entre Ríos los sabores de Entre Ríos los sabores del litoral y en la canción antes de empezar bueno tuvo insultos realmente muy groseros contra el presidente Macri pero vamos a ver lo que decía el Puma Rodríguez allí uno de los que casi abrió el acto ahí en la en Cúcuta a los soldados venezolanos les digo son nuestros hermanos no disparen al pueblo porque esto va a pasar y vamos a reconciliarnos no disparen al pueblo disparen al aire celebrando la libertad democrática de Venezuela saber que se puede querer que se puede impresionante disparen al aire celebrando la libertad democrática de Venezuela y el Puma no disparen a los soldados bueno que dicho se pase informativamente ya están superando los 280 soldados y policías que han desertado ahora te dejo Fede pero no puedo dejar de contar por lo menos la emoción que yo sentí al ver a uno de los soldados llorando entregando su arma y llorando obviamente con un gesto duro de soldado un morocho fuerte llorando y cuando le preguntaron por qué dijo mi hijo de 15 días había fallecido a los 15 días porque no había remedio porque no había insuma y eso me hizo click y eso me hizo hacer que yo abandonara no quiero no quiero más a Maduro en la patria digamos algo bien conmovedor es muy interesante todo esto que está pasando y esto que que señalaba Adriana porque en un punto conviven varios mundos superpuestos varias épocas superpuestas vos mencionabas estos soldados que cruzaban la frontera llorando y que eran llamados además por el pueblo y vos acordate vos te vas a acordar Alfredo de ese poema de Guillén que decía no sé por qué piensas tú soldado que te odio yo si somos la misma cosa tú y yo y eso lo cantaba la izquierda se lo cantaba la izquierda a la derecha represiva vos fijás como ese mismo verso la canción de Horacio Barani que dice algo muy parecido totalmente como ese mismo verso hoy se puede cantar desde otro desde otro lugar lo que pasa que las categorías ya no son las mismas quiero decir no se puede medir al mundo con la vara de la revolución soviética cuál es la gran diferencia la gran diferencia es que vos recordá que artistas apoyaban las revoluciones la revolución rusa la revolución soviética la guerra civil española digamos a los republicanos el movimiento surrealista que era un movimiento de vanguardia 1920 1930 en Francia en París hacen propio el manifiesto comunista digamos el manifiesto artístico de ellos era el manifiesto comunista como algo de vanguardia en el medio pasaron un montón de cosas fracasó la revolución rusa fracasó Cuba fracasaron todos absolutamente se cayó el muro de Berlín dos guerras mundiales y muchos de esos intelectuales tomaron distancia Jean Porzartre Mario Vargas Llosa empezaron a tomar distancia cuando vieron de cerca las atrocidades que se cometían en nombre del socialismo entonces vos hoy lo escuchás hablar a Maduro y escuchás hablar a un tipo de 1950 1930 quiero decir es un discurso que no tiene ninguna vigencia real ninguna vigencia real y es cierto hoy los artistas quiero decir así como convive el libro desde mi punto de vista de escritor el libro de papel con el libro virtual conviven sí el rock es cierto que por primera vez hay un corte generacional totalmente por primera vez yo escuchaba la misma música de mi vieja los Beatles los Rolling Stones y por primera vez hay un corte generacional donde los pibes escuchan otra cosa y eso es saludable eso es muy saludable que nosotros hoy los viejos de hoy veamos a esos melenudos digamos de aquella época hay una ruptura hay una ruptura cultural que es fantástica que es fabulosa entonces vamos a tener que sacarnos las anteojeras y vamos a tener que empezar a mirar otra vez porque el mundo es otra cosa fíjate que esta semana también pasó algo muy notable con relación a esos artistas de antes por primera vez un artista rompió el récord que tenían los Beatles de tener tres hits tres canciones en los top de los billboards sí ¿saben quién es la artista? no Ariana Grande Ariana Grande mira vos ¿la escucharon? no, yo no ¿la conocen? 25 años tiene la criatura claro 25 años ¿y quién es Ariana Grande? ¿ustedes se acuerdan del atentado en el estadio de Manchester? sí, claro es decir el terrorismo que sí sabe muy bien dónde tiene que golpear sabía que esta chica era el hit claro mirá vos o sea nosotros no estábamos prestando atención de ese gran escenario y el terrorismo lamentablemente y tristemente sí entendió que ahí estaba una de las artistas populares más poderosas que hay en estos tiempos la otra bueno mi admirada Lady Gaga que también ha ganado todos los premios esta vez con una canción con su actuación es decir tenemos totalmente cambiado el paradigma pero si algo nos enseña el pop y sobre todo el pop en la política es que no hay bajadas de líneas o sea que el mensaje y eso no significa que las letras de compromiso no sean porque Ariana tiene letras que uno podría pensar son súper feministas ahora en el estilo de los chicos de 20 años sin duda y sin bajada expresa de línea porque también en esta cosa vos hablabas del episodio de Miguel Mateos lo que no entendieron estos artistas que si uno quiere bajar la línea o quiere hablar de la crisis de Maduro o la crisis de Macri digo no se trata de acá no es bajando línea pesada dramáticamente que uno va a interpelar a personas que van a un recital ahora hay otra forma de conmover hay otra forma de llegar hay otra forma también de llamar la atención de las cosas pero no con el tema del dramatismo porque no es justamente lo que esperan ahora tengo una pregunta Adri ¿qué lectura está haciendo hoy el pibe que tiene 16 17 que vota por primera vez 18 19 que está fuera del radar que no es el círculo rojo porque por ahí nosotros estamos comentando lo que pasa en Venezuela desde una perspectiva de alguien que lee el diario todos los días que escucha la radio o que la hace que estamos más informados esos millennials digamos bueno como eso como yo yo te puedo hablar porque estoy de milenial ¿les interesa lo que está pasando en Venezuela? mucho más que a nuestra generación mucho más que a nuestra generación son más lectores son más comprometidos ahora eso sí son menos están menos partidizados sí están mucho más comprometidos con causas como el cambio climático el feminismo digo parte del con nuevos derechos ciudadanos que son fíjate lo que ha significado esas generaciones criadas por padres que ya empezaban a absorber el feminismo el ecologismo digo ya ya son generaciones que muestran además que el cambio cultural no es de un día para otro entonces los chicos que nos parecen que están todo el día conectados están digamos no están conectados mirando un programa de televisión como estábamos nosotros o sea pasan cuatro horas conectados pero generalmente hablando con otra gente interactuando la forma de comunicación de YouTube a diferencia de la televisión es de conversación claro es interactuación o sea que son gente que tienen una lógica mucho más interactiva que nosotros claro uno los ve y escucha dice como Fonsi despacito la humanidad está perdida ¿cuántos tenías? 6 mil millones de visitas o sea una población entera prácticamente del mundo 6 mil millones de visitas en dos años porque el despacito tiene apenitas dos años claro impresionante vamos a hacer una cosa hay otro tema que vuelve loco a la gente no importa que piense y que camiseta tenga que es la inflación que es la inflación y por suerte acá tenemos al profesor Martín te está para que nos explique y trate de responder esa pregunta que él mismo se metió en esa el ritmo de reggaeton ¿por qué no baja ¿por qué no baja la inflación Martín? mirá no te creas que es una pregunta tan distinta de la que de la que está pasando en Venezuela porque en parte bueno el gobierno quiere jugar y proponer ese dilema quiere decirle lo que quisiera hacer el gobierno es llevar a la gente en la máquina del tiempo mostrarle que hubiera pasado si seguía el modelo de Venezuela y el gobierno el gobierno anterior o todos los los simpatizantes de ese gobierno anterior casi que se la están sirviendo mandeja porque ya no necesitamos que el gobierno proponga que Argentina hubiera sido Venezuela es ex profeso por ejemplo Luis de Lía y otros dirigentes están planteando que directamente ellos apoyan lo que está ocurriendo en Venezuela ellos están proponiendo ir a Venezuela directamente pero ¿por qué es tan importante esto? porque Argentina estuvo en octubre en septiembre pasado Alfredo al borde de terminar en una situación parecida digo salvando las enormes diferencias al borde de terminar en una hiperinflación ¿por qué? simple esto ahora que pasó el tiempo y tomamos distancia lo podemos decir en su momento por la responsabilidad que teníamos había que ser más prudentes en decirlo pero estuvimos al borde de una corrida de depósitos en Argentina ¿qué es una corrida de depósitos Alfredo? es que la gente que tiene plata en un plazo fijo diga no me gusta esto se va el dólar me lo llevo a mi casa acordate que había no voy a decir nombre y apellido pero pueden googlearlo había gente diciendo que el dólar se iba a 50 pesos ahora todavía hay algunos diciendo esos mismos diciendo que se va a 70 entonces inclusive gente con responsabilidad en los medios con tweets muy poco felices con irresponsabilidad irresponsables diciendo esas famosas historias de una amiga porque siempre es una amiga nunca es con nombre y apellido una amiga que me contó que quiso ir a retirar los de la plata y no se la dieron y queriendo instalar la idea del corralito digo vamos a decir las iniciales nada más Branca Tele digo si esa mecha prendía si esa mecha prendía nosotros estábamos al borde de una hiperinflación en la Argentina con este gobierno no con el gobierno anterior con este gobierno una hiperinflación en la Argentina aplicó un modelo monetario muy duro que todos conocemos que todos conocemos en el círculo en el círculo rojo también ojo porque este es uno de los puntos que quiero hacer hoy Alfredo yo no estoy convencido que la gente haya entendido que acá hubo un cambio de régimen creo que hay uno de los problemas por lo cual es al gobierno ok contuvo la hemorragia contuvo la hemorragia recuerden que en septiembre hubo 6,5% de inflación mensual 6,5% en octubre con el modelo nuevo hubo 5,4% después la bajó 3,2% en noviembre 2,8% en diciembre me van a decir me estás cargando 2,8% es una inflación escandalosamente alta de acuerdo estoy de acuerdo es lo que tiene un país normal en un año es un escándalo 2,8% de inflación pero estamos insisto el modelo se empezó a aplicar el modelo nuevo al borde de una hiperinflación con 6,5% de inflación en el mes de septiembre con una corrida fenomenal que estuvo a un pelito Alfredo de terminar en una masiva salida de depósitos y corrida al dólar que Dios sabe donde hubiera terminado es cierto que desde ese momento desde diciembre que el modelo funcionaba bien que contuvo el dólar bien que disipó cualquier duda respecto de si existía no existía un default que es cierto que desde diciembre parecen encontrar la brújula el modelo uno dice pero para ok está bien la bajó de 6,5% a la mitad pero después en enero otra vez fue 2,9% y los datos que tenemos de febrero Alfredo son otra vez para arriba 3,5% a 4% son las estimaciones estimaciones muy duras ¿qué está pasando acá? mira Alfredo una mezcla de tres cosas y te lo voy a decir muy rápido porque estamos con poco tiempo primero todos los procesos inflacionarios tienen inercia los procesos inflacionarios tienen inercia no es que vos dejas de fumar y de golpe te sentís con aire con oxígeno bajás a cero no es que vos te empezás a cuidar en las comidas y de golpe empezás a bajar de peso automáticamente hay un fenómeno de inercia que explica buena parte del problema de la persistencia de la inflación siguen existiendo cambios de precios regulados este es un mes en el cual el gobierno metió un 26% de aumento en la luz el aumento en el transporte el aumento en las prepagas entonces digamos no es curioso por qué cuesta bajar en la inflación ahí tenés otra parte de la explicación o sea inercia precios regulados inercia tarifazo llamémoslo en castellano porque decimos precios regulados y la gente no entiende muy bien tarifazo tarifazo lo hice llanamente eso es lo que más me vuelve loco porque no comprendo no entiendo cuál es la lógica de un gobierno que se tira tiros en los pies manteniendo ese tipo de aumento que saben seguro que van a generar un crecimiento mayor de la inflación te la voy a resumir la gran remes Alfredo es un gobierno que tiene que hacer un trabajo sucio que nadie quería hacer y que le toca hacer a este gobierno y que lo hace a sabiendas de que se está disparando en los pies pero le sirve en bandeja al gobierno que sigue una situación de precios relativos mucho más resuelta que le va a resultar más fácil al gobierno que viene hacer lo que este gobierno no supo no pudo no quiso hacer que se hace la gente yo te lo hago ¿el gobierno sabe lo que está haciendo? bueno yo creo que sabe lo que está haciendo en parte y creo que está cometiendo algunos errores en los cuales hay debate dentro del gobierno me consta porque tengo acceso a ciertas fuentes dentro del gobierno que hay cierto debate con el tercer punto que te hago muy breve que es bueno que el dólar cuando empezó la crisis cuando empezó el nuevo modelo y asumió el gobierno estaba en 40 ¿se acuerdan? 40 pesos con 30 al dólar mayorista 41 al minorista así empezó el primero de octubre el modelo y el dólar desde ese momento fue para abajo y esa ida para abajo ayudó a bajar la inflación de ese 6,5 a ese 3% digamos para hacerlo más fácil pero ahora el modelo no lo deja bajar el propio modelo toca contra la banda toca contra la banda abajo rebota contra la banda abajo y no puede bajar solo puede subir el dólar y ese escenario donde el dólar solo puede subir hace que haya cobertura de precios por las dudas cualquiera que tenga un insumo dolarizado dice yo tengo que cubrirme un poco ¿cuánto va a subir la banda este mes? 2% le dicen bueno entonces piso 2% de aumento de precios me tengo que cubrir por las dudas y además en un escenario donde me dicen que en cualquier escenario electoral podría llegar a subir bueno me cubre un poco más entonces ahí tiene un problema el nudo gordiano del gobierno más allá de las tarifas y más allá de la inercia inflacionaria es que tiene que resolver este tema tiene que dejar que el dólar además de subir también pueda potencialmente bajar en argentina tenemos que ir al corte y tenemos poco tiempo y queremos escuchar obviamente a Federico Andajasi y el tema de la sangre derramada lo que son los crímenes en la historia del peronismo pero déjame agregarle un cuarto punto humildemente de alguien que no es economista el gobierno el gobierno no demuestra que está en combate contra la inflación no tiene ninguna actividad política fuerte no mete tres inspectores en un supermercado y dice vení para acá explícame cómo fue no digo que vayan como Guillermo Moreno con una pistola pero no le llaman y le dicen vení vos sos el don supermercado José supermercado explícame por qué vos este desodorante en un mes lo subiste el 100% a ver explícame por qué llama a las cámaras de televisión y que explique a las cámaras por qué subió genera política ponete un casco y mostrále a la gente que tenés un plan antiinflacionario que estás en contra del aumento de la inflación y que estás haciendo lo posible el gobierno mira el dólar sube el baja la tarifa no tiene una actitud proactiva precisamente un partido que se llama el PRO coincido Alfredo no es por ahí de todas maneras yo no digo que con eso se van a solucionar pero coincido que el gobierno hay un componente psicológico por eso empecé diciendo eso el gobierno no convence a la gente de que hay un cambio de régimen respecto a la inflación si vos le preguntás a la gente en la calle la gente no está convencida de que el gobierno realmente está haciendo lo mejor que puede hacer para bajar la inflación lo dice el señor Martín Tetazzi se viene con un tema madre mía ya venimos en instante porque estamos apuradísimos mi corazón con el Kini late más dale prendete vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas asegurá tu casa en la segunda donde lo primero sos vos Grupo Asegurador La Segunda A veces para ganar más vale jugarla de callado bueno estamos transmitiendo en vivo en el caballo de madera puede entrar a troya mala que un like no cambie tu historia Os de Neo seguí tu plan Sancor Seguros detrás de la sonrisa de Mariana y la de más de 5 millones de asegurados juntos seguimos haciendo un mejor lugar donde vivir bueno se han ganado que le conviven un poquitito de este champagne delicioso mientras escuchamos a Federico Andajasi por supuesto si Alfredo yo te quiero decir que estoy realmente muy preocupado muy preocupado porque claro uno ve estas imágenes en Venezuela y de verdad que uno se pregunta en qué punto quedaría la Argentina si ganara Cristina Kirchner y de verdad que es algo que me preocupa no porque lo piense yo sino por lo que por lo que dice la propia Cristina mirá el abogado de Cristina Kirchner Gregorio Dalbón dijo esta amenaza dijo correrán ríos de sangre quiero decir eso no es algo que no es una hipótesis nuestra es lo que lo que dice Cristina a través de la boca de Dalbón y eso es lo que a mí me asusta entonces yo me pregunto ¿hay que escuchar efectivamente la voz de Cristina detrás del movimiento de labios de Dalbón? sí sí efectivamente sí el otro día nos preguntábamos nosotros si esto se le escapó a Dalbón si esto no tenía que salir o si fue deliberado mirá al día siguiente de que Cristina a través de Dalbón dijera esto antes de ir preso Luis de Lía dijo los que se prestaron a meter presos a los compañeros ni piedad esos van a ir a la cárcel hijos de puta dijo y agregó cuando volvamos con todo muchachos todavía no estaba preso en ese momento esto con qué hace juego con aquella afirmación de Cristina que dijo por cadena nacional solamente hay que tenerle miedo a Dios y un poquito a mí esto es lo que quieren meter miedo meter miedo ¿por qué? porque esto es más viejo que la política quiero decir una sociedad asustada procede de manera asustada entonces hay que tener realmente mucho cuidado con estas afirmaciones ¿y a quién quiere meterle miedo el peronismo? bueno digamos el cristinismo en principio a todos los factores de poder pero sobre todo al peronismo al peronismo le está mandando un mensaje muy claro y es si no apoyan mi candidatura la venganza será terrible esto es lo que está diciendo Cristina le habla no solamente a la sociedad a los factores de poder sino al propio peronismo ahora bien hay que tomar en serio estas afirmaciones de Dalbón o tomarlas a la ligera no hay que tomarla muy muy en serio realmente y después a la sangre de quién se refiere Dalbón cuando dice van a correr ríos de sangre a la sangre de los periodistas como por ejemplo Cabezas que fue asesinado por meter su lente en los negocios del peronismo a la sangre de la justicia de los fiscales como la de Nisman a quién se refiere a mí realmente me preocupa lo que estoy seguro es que no va a ser ni la sangre de Dalbón ni la sangre de Horacio Verbisky su enemigo íntimo desde ya porque en la Argentina siempre corrió la sangre de los otros siempre la sangre que corrió fue la de los otros nunca la de los jefes nunca la de la jefa siempre corrió la sangre de los otros entonces tal vez sea oportuno recordar quiénes llamaron la sangre igual que lo hizo Dalbón en el pasado y es muy interesante leer las cosas que dijo Perón mirá las cosas que dijo Perón hace relativamente poco tiempo históricamente claro el día que se lancen a colgar yo estaré del lado de los que cuelgan dijo Perón entregaré unos metros de piola a cada descamisado y veremos quién cuelga a quién levantaremos orcas en todo el país para colgar a los opositores hay que buscar a esos agentes y donde se encuentren colgarlos de un árbol si yo hubiese previsto lo que iba a pasar hubiera fusilado a medio millón o a un millón si era necesario cuando uno de los nuestros caigan caerán cinco de ellos esa consigna cinco por uno no va a quedar ninguno la corearon todos los peronistas de izquierda para matar a los peronistas de derecha los peronistas de derecha para matar a los izquierda y todos los peronistas para perseguir a los gorilas entonces cuidado cuidado porque estas no son hipótesis nuestras estas son cosas que dice Dalbón a través de la cabeza de Cristina y además reforzando lo que decís ni Cristina ni sus voceros salieron ni a desmentir ni a tomar distancia de Dalbón absolutamente enseguida no más volvemos quiero hacerle un comentario respecto de una concentración que va a haber este jueves en la lucha por una justicia más transparente por una mejor república enseguida ya venimos directo a escenarios inolvidables tenés preparado el mejor momento Benita San Juan en Garbarino te invitamos a disfrutar la más amplia variedad de marcas y productos comprar rápido y fácil a través de nuestro sitio web descargando la app por venta telefónica o en más de 150 sucursales con el envío más rápido a todo el país Garbarino garantía de confianza para cada uno crecer es algo distinto lo importante es tener quien te acompañe me parece que hice un video Banco Ciudad te quiere ver crecer más de 13 mil policías en calle seguimos avanzando hacia una ciudad más segura Buenos Aires Ciudad vamos Buenos Aires Cámara Argentina de Empresarios Mineros por una minería sustentable responsable y transparente Hay un juez que no merecería llamarse juez de hecho el Consejo de la Magistratura está tratando su destitución que se llama Luis Rodríguez todas las informaciones todas las confesiones de los arrepentidos allí estamos viendo su cara es que Daniel Muñoz le pagó 10 millones de dólares como decíamos en la columna le llegaron 8 pero le pagaron 10 millones de dólares de coima para que no metiera preso a Daniel Muñoz al testaferro de Néstor Kirchner este jueves en la puerta del Consejo de la Magistratura hay una gran concentración que ha ido corriendo básicamente en las redes sociales para repudiar a este juez para pedir su destitución y de paso para pedir una justicia transparente de honradez para creer que solamente hay una república en serio si tenemos una justicia de verdad en la que creemos va a haber oradores de primerísimo nivel van a estar Santiago Kobadlov Daniel Zabzay Diana Covenagrés Guillermo Lipera que es el presidente del Colegio de Abogados uno de los organizadores pero que han adherido la doctora Carrió o Juan José Campanella y una cantidad de organizaciones no gubernamentales no es un acto político partidario es un acto a favor de la justicia y en contra de la corrupción es este jueves en el lugar en la calle Libertad nada menos en la calle Libertad al 700 en donde está el consejo de la magistratura que va a destituir esperemos lo antes posible a este señor llamado Luis Rodríguez lo espero el próximo martes palabra de Leuco y 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 Gracias.